Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida, espero que de verdad todos estén súper, súper bien. Y, pues bueno, resulta que hice un envío para responder algunas preguntas que me dejaron en Instagram sobre la plataforma de YouTube, sobre muchas cosas que la gente se pregunta, sobre todo los creadores de contenido, es decir, los que suben videos a YouTube. Y el envío fue un fracaso en cuanto a cómo se veía, porque YouTube no es claro en su plataforma, o para mí no fue claro lo que vi al empezar el envío. Entonces quedó terrible, no me gustó, y dije, ¿sabes una cosa? Prendamos la cámara y grabemos el video porque yo ese envío no lo voy a dejar público, no es algo que se vea agradable y no me conviene. Bueno, entonces, por eso estoy haciendo este video para responder a las preguntas que me hicieron en Instagram. Así que vamos a empezar. Sin embargo, mil gracias a todas las personas que me acompañaron en el envío. Esa es la parte buena. Y ya. La primera pregunta la hace Diana Henao y dice, ¿cómo recomiendas grabar videos con el celular cuando no tenemos cámara? Bueno, creo que lo más importante es grabar con... este es tu celular, entonces grabas con la cámara de atrás jamás con la de adelante. Porque la de adelante no... como para selfies, pero ni siquiera quedan bonitas. En cambio, las cámaras de atrás son como más potentes y traen mejor resolución. Entonces sería eso. Hoy en día venden unos trípodes que ya traen la... como... la agarradera para... para el celular. Hay otros, no les puedo mostrar, lo tengo aquí en uso, que son unos aros de luz. No sirven como para grabar maquillaje. No son potentes. ¿Para qué les voy a mentir? Pero, por ejemplo, sí sirve para grabar uñas. Entonces, o algo que tenga que ver con las manos. ¿Sí? Pero que tú lo pongas súper cerca. Porque no son tan potentes. Esos los he visto en Mercado Libre como en... 100 mil pesos. Si te cuesta 100 mil, 200 mil, no le creas. Eso no sirve... no va a servir para grabar, digamos, con la potencia de un video de YouTube o algo así, ¿no? Y diría yo que siempre en fondo blanco. Es decir, si vas a grabar en una mesa, fondo blanco. Si vas a grabar en una pared, fondo blanco. Para que te inyecte un poco más de luz. Sin embargo, también hay otras cosas que ustedes han visto que yo he usado, que son fondos de colores. Entonces, eso también aporta cosas... o sea, como aporta una imagen bonita, ¿sí? Un fondo bonito. Y lo único es que sí debe estar muy bien iluminado. Por ejemplo, este video lo estoy grabando en la noche. Y si ustedes se dan cuenta, aquí se ve la sombra. Esa no es la idea de lo que uno anhela para un video de YouTube. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Que sea muy buena iluminación. Si no tienes grandes luces o las luces más finas, más potentes, pues entonces busca la forma de grabar de día, con luz del cielo al lado de una ventana y así. Y la manera de editar, pues ya te tocaría como bajar una aplicación. Y te sugeriría Filmora, que es como la más fácil de manejar y la más conocida, creo yo. Para mí. Es que yo no edito en celular. La segunda pregunta la hace Sandra Nisch. Y Sandra Nisch tiene un canal de YouTube. Se llama Creaciones Sandra Nisch. Por si la quieren ir a seguir, les voy a dejar todos los canales de que yo diga, ay, esta persona tiene un canal. Ustedes busquen en la cajita de información. Ahí voy a dejar los links para que vayan y vean su contenido. No necesariamente para que se suscriban o para que den un like, pero pues vean, conozcan a la persona. De pronto hay algo que les puede edificar a ustedes y se quedan en ese canal, se suscriben y así. Bueno, Sandra pregunta, dice, a mí me llegó el correo de YouTube que dice que a partir del próximo año ya no pagarán vía Western Union. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Yo me enteré hace muy poco. A mí no me ha llegado el correo. No he sido notificada. Entonces, pues no sé. Pero sí investigué, sí pregunté, sí hice toda la tarea. Y es cierto, hay que configurar de ahora en adelante. Bueno, desde la fecha que te dieron, ojo con esto, tú sabes que si lo pasas ahorita al banco, el banco te va a decir, ah, ok, te están llegando giros del extranjero, entonces te vamos a cobrar la comisión de nosotros y te entregamos tu plata. Entonces, tú ya sabes que te van a quitar una parte de la plata. Hasta ahora, YouTube siempre lo había enviado por Western y el envío lo pagaban ellos, aparentemente, ¿sí? Porque nosotros no tenemos como la forma de mirar exactamente si nos lo descuentan de nuestra plata o si ellos lo asumen. Pero bueno, el tema es que, pues, desde el día en que tu correo diga que desde ese día aplica, pues, ese día tú entras a AdSense o al día siguiente entras a AdSense y vuelves a configurar la parte de pagos. Y ya tú sabes porque tú eres una pilosa en eso. Antes, no lo hagas, por favor. Por tu propio bien. Ok. Esta chica tiene también canal, Mia Makeup, se llama Carito y ella dice, ¿Cómo sabe uno de qué hacer el siguiente video? Pues, bueno, lo primero que yo te aconsejaría o como yo lo he venido haciendo es que tengo una agendita y voy apuntando como qué es lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento mi canal siempre ha sido como por etapas. Entonces, yo tuve la etapa de hablar de la palabra de Dios, que fue con lo que yo empecé, luego me pasé a la parte de belleza, luego me pasé un tiempo a la parte de cocina, luego volví a belleza, ¿sí? Es como etapas. También les he mostrado la parte donde me gusta pintar, donde me gustan las letras. También uno tiene que ir midiendo que recibe la gente de mejor manera. Hay que sentarse y planear, ¿sí? Planear no solamente los títulos, sino el contenido de ese video. Ella también dejó una pregunta que dice, ¿Cómo hace uno para no decepcionarse si no tiene vistas ni casi suscriptores? Bueno, lo primero es no ilusionarse con nada. O sea, ¿cuál es la ilusión al entrar a YouTube? Tienes que preguntarte, ¿cuál es tu ilusión? O ¿por qué entraste a YouTube? ¿Por qué abriste un canal? No sé si me estás hablando de tu canal propiamente, de lo que tú estás sintiendo, o de lo que sabes que sienten otras personas. Pienso que uno tiene que estar aterrizado para no pensar que aquí se va a volver ni millonario ni famoso. Y si quieres ser famosa, no sé. O sea, pienso que no sabría qué decirte porque yo no soy famosa, ¿sí? No sabría cómo darte un tip para ser famoso. No, no sé, porque yo no lo soy. Tener los pies en la tierra, saber que el centro de tu vida no es YouTube, el centro de tu vida es tu familia, tus amores, lo que tú tienes aquí en tu corazón. Y si un día YouTube termina y acaba con la plataforma, entonces me corto las venas, pues no, ¿cierto? Porque, pues no, no es el centro de mi vida. De pronto, yo tengo el anhelo de compartir, de crear una comunidad, de hacer amigas por este medio. Y está bien, está perfecto, pero que eso no se vuelva la razón que te hace feliz o que te hace triste. Yesenia Beauty, yo no conozco, no sé si Yesenia tiene canal, pero tiene un perfil en Instagram, y si dice Beauty, debe ser que hace reseñas, contenido de belleza. Dice un tip, no, no dice un tip, dice tips para empezar el canal. Bueno, Yesenia, lo primero es que tengas claro que quieres transmitir. Lo segundo, buena iluminación. Lo tercero, buena cámara, pero si no tienes la cámara, entonces grábate con la parte de atrás del celular. Buen volumen de voz. Si tú hablas así, en un celular muy económico, no va a servir de nada. Y vas a aburrir a la gente. Y la gente no se va a quedar en el canal. Si no hay un buen tono de voz, si el micrófono no es bueno, si... ¿me entiendes? Todo eso. Si la música está muy alta, así, entonces es bueno mantener un buen nivel de voz para que puedas cautivar. Otra cosa es lo que tú ya sabes. Si aquí, perdóname, yo voy a deducir. Si dice Yesenia Beauty, es porque tú sabes que Beauty es tu presentación. Eso es muy importante también la presentación que tú das. Tu rostro, tu maquillaje, así sea sencillito, pero que te veas organizada. Ok. Alex Vélez dice, ¿cómo fue tu proceso con el primer pago? No entiendo muy bien esto del proceso con el primer pago, pero básicamente yo entré a la comunidad, a YouTube, cuando ya... cuando se monetizaba desde un video. Entonces, pues nada, yo empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar videos y trabajar y trabajar y trabajar. Y eso hizo que se fueran acumulando centavitos y luego me lo pagaron y ya. Pues, no sé, ellos te avisan cuando ya puedes ir a reclamar y listo, tú reclamas y ya tienes tu primer pago. Y luego Alex también dice, ¿cuánto te costó monetizar? Pues mira, no me... o sea, no sé en qué contexto es esto de costó. No cuesta porque tú no tienes que pagarle a nadie, pero te cuesta, digamos que horas, muchas horas, desvelos, porque tienes que concentrarte a trabajar, a editar, horas de grabación, horas de edición. Dali me dice, ¿qué ha sido lo más difícil en YouTube y qué es lo que más te gusta? Lo más difícil ha sido el 2020 y lo que más me gusta es la interacción con la gente, el poder hacer como unas pequeñas amigas cibernéticas. Y que puedo compartir lo que a mí me gusta. También me gusta editar, entonces es como que hago lo que me gustan y recibo una remuneración, una retribución. Por eso que hago. Paula Jimena 16 dice, ¿cómo tener motivación siempre? Bueno, Paula, pues yo creo que lo más importante es tener un objetivo, ¿sí? Entonces, digamos, yo fabriqué un shampoo. No sé, me voy a inventar una historia. Yo fabriqué un shampoo, entonces ese shampoo pues tiene propiedades y pues es específico para el cabello que tiene caspa. Bueno, pero los que tienen caspa no todos son la misma caspa. Caspas, hay cinco tipos de caspa. Entonces, ¿qué tema tan feo? Entonces, vamos a hablar hoy de la caspa ceborreica, vamos a hablar de la caspa que parece azúcar, vamos a hablar de la caspa. ¿Sí? Si tú tienes un objetivo, de ese objetivo tienen que salir ramas para trabajar. Entonces, tú vas a tener ganas porque tienes el objetivo puesto al frente y vas a querer sacarlo adelante. Puede que haya días y semanas donde tú te engloes y digas, yo no sé qué hacer, yo no sé, no sé qué más hacer. Pero entonces tú no empiezas el canal, o yo lo que yo te recomiendo es, no empiezas el canal con, vamos a ver, ¿qué sale hoy? No. Siéntate a planificar. Si tú lo quieres hacer bien, planifica. Ahora, fíjate que haya buena iluminación, buena imagen, que tú puedas presentarte agradable, que hables fuerte, que tengas volumen en tu video, en tu edición, que sean unas ediciones bonitas, aunque sean sencillas. Todo eso es importante. Ah, una chica que se llama Oriana me dice, ¿Sí será rentable el ingreso de YouTube ahora que no se podrá cobrar por Western? ¿El banco cobra mucho? Hay que analizar qué significa ser rentable, o que esto sea rentable. Porque puede ser que yo me gane 20 pesos, pero ¿a qué tipo de vida estoy acostumbrada con esos 20 pesos? ¿Sí? ¿Esos 20 pesos me mantienen totalmente a mí, o tengo necesidad de trabajar por fuera? Es como, hay que ver, hay que ver, ¿no? Rentable. Bueno, yo pienso que tenemos que seguir trabajando, y seguir trabajando, y seguir trabajando. No parar, para que puedas ver frutos. Y con relación a lo del banco, Oriana, los bancos cobran un porcentaje fijo. ¿Sí? No, pero es que esto, esto es un, esto a ver, lo que te manda YouTube o Google es un giro internacional. ¿Por qué? Pues porque vienen dólares, viene de allá arriba, de Estados Unidos, y entonces es un giro internacional. En los bancos ya tienen unas tasas establecidas para descontar por recibir, por prestar el servicio de recibir el giro. La tasa no va a ser como que te van a quitar el 50% de la plata, jamás. O sea, primero, si quieres, ve al banco e infórmate cuánto, cuánto cobran ellos por recibir el giro. Y ellos lo primero que te van a decir es de cuánto es el giro, porque todo depende de cuánto dinero te llegue. No creo que te cobren mucho, digamos. De los 100 dólares básicos, me imagino que tú ya sabes, si me estás hablando de este tema, yo creo que tú ya monetizas y recibes plata. Eso es lo que yo deduzco. De los 100 dólares básicos, que tú sabes, si son 100 raspados, entonces el banco te va a quitar 25 mil pesos aproximadamente. Caterina Ramírez, que también tiene canal y estará por aquí debajo en la cajita de información, dice, ¿es difícil monetizar después de cumplir los requisitos? Sí, es difícil. Es difícil porque las reglas cambiaron, entonces tienes que trabajar más, más, más. Yo te lo he dicho, ya lo hemos hablado, y es como no pares, ¿sí? Si ya cumpliste los requisitos, ponte a grabar día y noche. No es como que vas a recibir sagrado, seguro, seguro mensual. Pues no, no se empieza de esa manera. Pero eso va acumulando, va acumulando. Tú haces hoy, primero de enero, un video, y el 31 de diciembre, tú te das cuenta que las 100 vistas que te dio en enero, ya no son 100, sino en diciembre son 500. Todo eso va acumulando. Y la idea o el tip aquí sería, no pares de grabar, no pares de grabar y de subir videos. Sube uno y si no, si puedes, sube dos semanales, ¿sí? Porque eso va a ayudar a que sea más rápido, de que se sostenga el tema de las vistas, que se sostengan los suscriptores, porque los tienes ahí pendientes. Ay, Caterina va a subir un video de, ay, yo tengo que seguir ahí conectada en ese canal, ¿sí? Entonces, mientras que tú los mantengas, van a seguir llegando, van a seguir recomendando el canal, y va a llegar más gente, y, pero tú tienes que ser muy constante. Y constante es subir video cada semana. Ok, creo que no tengo más preguntas. Ah, sí, la mariposa. La mariposa también tiene canal, se llama Mari, y en la caja de información lo voy a dejar. Dice, tu opinión sobre las políticas para monetizar. Mira, yo pienso que yo entré a la plataforma en un momento muy privilegiado, no nos pedían nada, ¿sí? Solo sube un video, listo, ya estás empezando a ganar centavos. Y yo dije, genial, maravilloso. Por eso al principio del video dije que uno antes tiene que, antes de abrir el canal, tiene que pensarlo y estudiarlo. ¿Sí? Es muy importante que sepas para dónde vas. Si solamente quieres subir videos así como así, pues, bueno, está bien, tú lo puedes hacer. Pero si tú tienes un objetivo con el canal y con el tema de monetización y te llama la atención, entonces tienes que trabajarle fuerte. Ahora, en este momento las reglas son que si no tienes tantas horas de video, que si no tienes tantos suscriptores, pienso que está bien. Antes nos matábamos trabajando muchísimo, pero a todos les pagaban. Hasta el canal que subía un video cada año, reganaba centavos. Ahora no. Ahora sencillamente tienen un grupo de personas que cumplen con determinadas reglas que ellos pusieron y todos los clientes que llegan a pautar en esta plataforma son dirigidos hacia esas personas. Personas que, ¿qué pasa? Personas que no dejan de grabar, que no dejan de editar, que no dejan de subir contenido nunca, que están pendientes de los seguidores, que seguramente contestan comentarios. Digo yo, imaginándome que todo es perfecto, que es un mundo ideal. Sí, entonces, pienso que es bueno desde mi ventana, ¿no? Desde mi ventana pienso que es muy válido y favorable para los que estamos permanentemente trabajando acá. Desde otra ventana, o sea, desde una persona que no tiene los requisitos y que no ha monetizado, o que tenía los requisitos y los perdió por dormirse, por sentarse a dormir, entonces digo, bueno, ellos podrían decir que es injusto, pero realmente no es tan injusto si lo ves por el lado de empresa, digamos. YouTube es una empresa y YouTube tiene unos clientes y esos clientes quieren pautar donde se vean, donde los videos tengan buenas reproducciones y se vea muy bien su publicidad. ¿Para qué va a querer una empresa pautar en un canal pequeño que sube video cada año, o cada seis meses, o cada mes? ¿Ven? Entonces, la plataforma lo piensa de una forma en la que le sirva al cliente y le sirva a la plataforma. Ellos, yo estoy segura que ellos no piensan en nosotros. Pero, como les dijo, tampoco este espacio es de nosotros, ¿sí? Este espacio es prestado, es alquilado. Entonces, pues como que tampoco tenemos mucho de qué reclamar, ¿no? O de dónde reclamar. Bueno, gracias por haber dejado sus preguntas en Instagram. Recuerden que debajo de este video van a encontrar la caja de información para que le den clic en la flechita y ahí van a poder encontrar los links a los canales de toda la gente que participó en estas historias. Sí, en las historias de Instagram dejando preguntas. Bueno, llevaba varios días esperando por grabar este video, pero lo tenía pendiente. Muchas gracias a quienes dejaron sus preguntas. Espero que haya sido edificante el tema de hoy y que resuelva sus dudas. Si tienen de pronto más dudas, déjenmelas en los comentarios y hago otro video. O, bueno, no sé, dependiendo de lo que ustedes estén necesitando y que yo vea que sea como que necesito explicarlo como más detalladamente. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Recuerden que el centro de su vida debe ser Jesucristo y no otra cosa que no trae una felicidad real, palpable. Besos y abrazos para todos ustedes, cuiden mucho a sus papás, su salud y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.